Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Estamos aquí nuevamente en una edición más de estos podcasts, de estas enseñanzas, de este tiempo de adoración, tiempo de declaración, de búsqueda. Pasamos, bueno, ya pasamos 40 días de metamorfosis. Los videos están aquí en el canal de YouTube. Espero que se suscriban. Ante todo, darle gracias a todas las personas que poco a poco se van sumando al canal y van dejando su comentario, van dejando su aporte positivo para que ese canal pueda seguir creciendo y podamos seguir llevando la palabra de Dios, poder seguir llevando un tiempo de adoración, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y lo más importante, lo más importante que aprendí yo en estos 40 días, combinándolos como adoración, lectura de la palabra, oración, ayunos, Shabbat, todo lo que pues pude hacer en estos 40 días con mi familia, solo también. Muy agradecido, muchas experiencias positivas, cosas que también te dejan para meditar, para pensar. Pero hay algo que nació en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes que va a ser esos próximos 10 días. Y bueno, ante todo, pedirles, pedirles, qué sé yo, pedirles que se suscriban, que, bueno, que nos ayuden ese canal a crecer. Yo les voy a ser sincero, yo no estoy tan preocupado para que el canal crezca rápidamente. Yo sé que esto es un proceso, esto es un, ¿cómo es que se llama? Este es un entrenamiento que estoy teniendo yo aquí, pero se vienen cosas muy lindas, se vienen cosas poderosas en nuestra familia, en nuestra vida. Y uno se va volviendo más sensible al Espíritu Santo de Dios, uno va reconociendo con más claridad lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarte en el día. Y en esa mañana, el Señor me habló en el capítulo 1 de Daniel, quisiera compartir contigo un poquito de lo que me habló y que tú entiendas lo que va a pasar en estos 10 días en mi vida. Y quisiera que también pasara en tu vida. Pero si no lo quieres hacer, si no quieres buscar a Dios, si no quieres, no tienes ánimo, no tienes fuerza, yo creo que puedes comenzar con esto. Con lo que te voy a decir para que tu espíritu se despierte y tú puedas entender un poco más la voluntad de Dios en tu vida. Cuando yo leí el capítulo 1 de Daniel, es un libro profético que a mí me encanta. Yo soy muy profético, yo soy muy de oración, muy de estar conectado con lo profético. Mucha gente en el transcurrir de mi ministerio, de mi vida ministerial, por así decirlo, mi caminar con Dios, me ha criticado mucho, pero a mis espaldas. No de frente, sino yo valoro más la crítica cuando me lo dicen de frente, porque tú lo estás viendo a los ojos y estás viendo cuál es la intención de ese corazón, de esa crítica o de ese consejo o de esa queja. Pero cuando lo hacen a tus espaldas, yo lo disierno, yo lo disierno, yo puedo ver cuando alguien está murmurando. Ahora, no debemos caer en esa murmuración, en ese engaño de esa palabra, porque el hombre áspero de palabra, pues la blanda respuesta hace bajar la ira. Sí, me he equivocado, me he equivocado en esa vida. ¿Quién no se ha equivocado? Me he tenido reacciones tal vez que no deberían ser. Me he equivocado mucho, sí, reconozco que soy humano, que soy una persona que falla, que erra. Pero el Espíritu de Dios me ha hablado en estos últimos días de entrar en un periodo de ayuno, un periodo de ayuno. Pero cuando lo entendí, este ayuno de Daniel, capítulo 1, ustedes lo pueden ver ahí y pueden mirar todos los beneficios que hay sobre ayunar con verduras y aguas. El Señor me habló, Señor, a través de una acción que hizo mi esposa, ella cocinó unos vegetales y me dio unos vegetales y mi cuerpo inmediatamente reaccionó de una manera positiva. Perdón, que soy un poquito congestionado, pero mi cuerpo reaccionó de una manera positiva y ahí comenzó el Espíritu de Dios a hablarme, de comenzar a mirar ese tema. Entonces hoy me levanté, comencé a leer el libro de Daniel porque el Espíritu Santo me habló sobre los vegetales. Entonces yo dije, bueno, ¿qué relación tienen estos vegetales con...? Ah, yo dije, ah, Daniel, capítulo 1. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con el vino del rey. Y él decidió comparar durante diez días el rostro de él con el rostro de los sirvientes del rey de Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Nabucodonosor o...? No, sí, es el Nabucodonosor. Sí, creo que es Nabucodonosor. Reinado del rey, sí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí, invadió a Israel, a Judá, perdón, invadió a Israel. Judá estaba dividido. Entonces, allí Daniel fue capturado con amigos, con sus amigos, que son los nombres hebreos. Recuerdo muy bien, Misael, Mesac y Azarías. Perdón, esos son los nombres... Sí, los nombres judíos son Ananías, Misael y Azarías. Eran de Judá, eran judíos, eran israelitas. Se los cambiaron los nombres. Bueno, y muchos recordamos más los nombres babilónicos que los nombres hebreos, que los nombres originales de ellos. Y este es un entre paréntesis. Es decir, muchos nosotros nos quedamos más con lo que Babilonia impone en nuestra mente, impone en nuestra vida, que lo original, la esencia que Dios ha puesto en nuestro ser. Dios ha puesto una esencia original en nuestra vida y eso es lo que debe permanecer. Entonces, durante esos días, Daniel y sus amigos, sus hermanos, sus amigos, jóvenes, inteligentes, de buen parecer, eran sabios. Pero no era comparado esa sabiduría con la sabiduría y entendimiento de visión que el Señor más adelante les iba a dar por causa de ese ayuno. Hay uno donde muchos dicen, ayunar es dejar de comer. Bueno, aquí vemos un ayuno donde hay comida y hay bebida, hay agua y hay vegetales. Otros pueden ayunar, no sé, tipo solo agua, el ayuno de Jesús de 40 días en el desierto. Otros dicen que el verdadero ayuno es el ayuno de Isaías, sobre ir a sanar a los enfermos, a las viudas. Ese es el verdadero ayuno, romper las cadenas, desatar los yugos. Pero a mí me llama la atención este ayuno de Daniel. Porque, bueno, hay comida, gloria a Dios ahí, pero son vegetales. Pero lo que pasa aquí es el resultado de este ayuno. Dice, versículo 17, dice, a estos cuatro jóvenes, ve, estos cuatro jóvenes, Dios los dotó. Después de pasar estos diez días comiendo vegetales y agua, solo vegetales y agua. Ok, esto no hay aquí que trampa, que la hamburguesita, que el fin de semana. No, no, solo vegetales y agua, agua y vegetales. Aquí no hay ni pescado, ni carne blanca, nada. Aquí vegetales y agua. Ojo, no vayan a hacer trampa. Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. Más la que tenían, ve. Inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes. Ojo, inteligencia, sabio, sabiduría. Para entender toda clase de literatura. Para entender toda clase de literatura. Y ciencia, ojo, además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entre paréntesis, Daniel, Dios lo dotó con algo especial, que era visión y sueños. Interpretación, visión y sueño. Y aquí algo se me despertó, porque mi esposa me dice, no sé, a mí Dios me habla por visiones y sueños. Ese es lo que, como mi don o como lo que Dios me ha entregado. Cada uno de nosotros porta algo especial. Vemos que aquí nos menciona el don de los demás. Pero resalta que Dios dotó a Daniel con entender toda visión y todo sueño. Ve, ahí está el punto. A los demás les dotó de inteligencia, sabiduría, a sus amigos, todo, todo, inteligencia. Pero además a Daniel lo dotó de inteligencia, sabiduría y de visión, revelación. Yo creo que este es el punto donde muchas personas, no todos, muchas personas necesitan despertar el espíritu de revelación. Porque hoy hay mucha confusión, mucho Babilonia se mueve en la confusión. No, todo es confuso. Los mensajes son difíciles. Entonces, el sistema te oculta muchas cosas que tú no puedes entender con tus ojos naturales y comprender con tu mente natural. Tú tienes que entrar en un periodo de, tenemos que entrar en un periodo de ayuno, de búsqueda, de limpieza de nuestra mente, de todo nuestro ser. Para que Dios activa eso. O sea, ya tú lo posees, solamente lo que hace Dios es activarlo, potenciarlo, porque la visión necesita ser clara. Tú necesitas tener una revelación clara. Y si Dios te está mostrando algún sueño, tú tienes que saber e interpretar ese sueño. Ahora dice, no, pues yo no tengo ese don. Bueno, entonces Dios ha puesto a otras personas con esos dones para que traigan una palabra y una luz a este mundo o a este sistema. Y bueno, por esos 10 días vamos a estar subiendo esta clase de contenido, contenido un poquito más, más bíblico, más espiritual, más de búsqueda, más de revelación. No tanto, pues, tendencias, no tanta red social, sino más que todo reino espiritual. Para los que están ansiosos, para los que aman lo espiritual, para los que desean profundizar más esto, pues vamos a estar en ese periodo de esos 10 días de limpieza y de escuchar, de escuchar, de escuchar la voz de Dios. Porque necesitamos silenciar nuestros, vamos a decirlo así, necesitamos silenciar nuestros ojos y necesitamos silenciar nuestros oídos naturales para ver lo espiritual y ver y escuchar lo que Dios está hablando. Para decirle al valle de huesos secos que hablarle a unos huesos, eso es, eso es tener revelación. Si tú te sientes que tu revelación desapareció de tu vida, que ya tú dices, no, pero Dios me hablaba antes. Dios, Dios me hablaba y yo entendía y leía la palabra y yo entendía, yo tenía entendimiento de las Sagradas Escrituras. Si has perdido esa revelación, esa intimidad con Dios, yo quiero orar. Y yo quiero que entres en este periodo de limpieza en tu vida, de que elimines cosas de tu vida que te han sido de tropiezo, que te han sido de engaño, que has caído tal vez en cosas oscuras, tal vez te has desviado de lo que Dios quiere hacer en tu vida por causa de este engaño de Babilonia. Babilonia es algo espiritual, era un imperio bastante fuerte y más adelante vamos a estudiar esto. Pero hoy vamos a solamente a dar esa pequeña introducción para que cada uno de nosotros pueda ser entendido de lo que Dios está hablando a tu vida. que Dios quiere hacer en este tiempo. Y yo le doy gracias a toda persona que se suscribe, que deja un like. Eso es importante, eso es importante porque me ayudan a crecer este canal y estoy subiendo contenido diario. Y esto es importante para que podamos crecer, el canal se monetice de una manera para obtener recursos, comprar luces, micrófonos, cuerdas, todo lo que se necesita de mantenimiento de lo que es estas plataformas. Nadie me está patrocinando, esto lo estoy haciendo yo por instrucción de Dios para poder bendecir a otra persona porque yo sé que hoy en día las redes sociales, el mundo digital está muy activo y necesitamos activarnos en esa forma. Yo los bendigo y espero que esta mañana puedan ustedes ser de mucha bendición a otras personas. Un abrazo, nos vemos mañana en este reto de Daniel que va a ser de mucha bendición, van a ver que Dios va a ser algo poderoso. Así que yo los invito a que se puedan unir a esta visión también. Somos Hogares Ministry con mi esposa, tenemos un ministerio de adoración, de enseñanza de la palabra, compartimos con diferentes ministerios, tenemos muchas amistades en el mundo y queremos que ustedes también se unan a este ministerio. Un abrazo, que el Señor los bendiga en esta mañana. Bendiciones.